¡Ah, Raulito, Raulito! La verdad es que como mariachi te mueres de hambre, ¿ah? ¡Qué gracioso! ¿Y tu querida Charo cayó rendida a tus pies? Ahora me odia más que nunca. No lo dudo. El vestido así se te ve tan... Ridículo. Anda, sigue burlándote. Soy un hombre desesperado que no sabe qué hacer para recuperar el amor de la mujer que ama. Pero yo voy a recuperar a Charo como sea. Así sea lo último que haga en la vida. Lo importante es saber cómo. ¡Chalán! ¿Eso? ¿Puedo venir disfrazado de Chalán montando mi caballo de paso? No, hace tiempo que no monto caballo. No, Chalán tampoco. No funciona. ¡Ah, Dios! En vez de estar mirándome con esa cara de idiota, podrías darme más ideas, ¿no? El creativo eres tú, no yo. Sí, pero se me está acabando la creatividad. Creo que me tengo que dedicar a otra cosa. Raul. Mira. Yo te puedo dar una excelente idea para recuperar a Charo, pero con una condición. La que quieras. A las mujeres les gusta que las sorprendas. Esta noche quise sorprender a Charo, vestido de mariachi, y mira cómo terminé. Raul. ¿Sí? Quiero darle una sorpresa a Gladys. Me la imagino entrando por esa puerta, preguntando por mí, y yo respondiéndole desde el segundo piso, ¡aquí estoy, mi amor! ¿Desde mi cuarto? Desde tu jacuzzi. ¿Podrías dormir esta noche en el sofá? Si lo haces, te prometo que mañana, muy inspirado, te doy un secreto para recuperar a Charo. ¿Qué dices? Olvídalo. Bueno. Qué pena. Tenía una excelente idea para que recuperes a Charo. Dormiré en el sofá. Gladys, contesta, contesta. Gladys, tu xerete tiene frío. Ay, pobrecito mi juecito. No, ¿cómo va a ser? Ahorita mismo me voy para calentarle, ¿ya? ¿No quiere que le lleve un poquito de torta? No creo que tengamos mucho tiempo para comer. Gladys, apúrate. Tu ardiente xerete te espera con locura y pasión. No te demores. ¿Después dices que el ridículo soy yo? ¡Ah! ¿Qué haces, dormido en el sofá? Gladys, apúrate que el agua del jacuzzi se enfría. ¿Eso responde a tu pregunta? ¡Que duerma bien! ¡Ahí voy! Eso intentaré. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Por fin voy a poder dormir. Raúl, ¿estás despierto? ¿Qué me queda? Con el apuro de la mudanza, no pude sacar... ¿No tendrás en tu billetera ahí un...? No, no tengo. ¡Juefito! ¿Dónde se ha ido? ¡Tranquila! ¡El otorongo solo ha retrocedido para saltar! ¡Oh! Miguel Ignacio, mañana me tengo que levantar muy temprano, por favor. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. El otorongo también puede ser un animal silencioso. Espero. ¡El otorongo! ¡Shh, Gladys! ¡Ay, ya, shh, shh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, Gladys! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, maldito, el otorongo! ¡Oh, oh, oh!